Gracias Jairo, y desde el Capitolio Nacional se reiteró en la necesidad de una solución diplomática a la compleja crisis venezolana. Senadores de diversos partidos pidieron que se descarte el uso de la fuerza para lograr la salida de Nicolás Maduro. Facilitar el territorio colombiano para una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no es una buena opción para que los venezolanos superen su crisis política, así lo aseguraron senadores de diferentes partidos. Es inaceptable una intervención armada en Venezuela o en cualquier país de la región. Los senadores se utilizan un viejo refrán, una guerra se sabe cómo empieza pero no cómo termina, por eso aseguran que Colombia podría verse muy perjudicada. Ese sería un florero de Llorente para iniciar quizás una tercera guerra mundial y no creo que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, que además son socios comerciales, se atrevan a hacerlo. Muchos están de acuerdo que la solución debe ser pacífica y por la vía diplomática. Nosotros debemos seguir luchando es porque los canales diplomáticos conduzcan a que el señor Maduro llame a unas elecciones libres, a que haya la posibilidad de que participen todos los diferentes grupos en Venezuela. Insistamos, pacífica, solución pacífica, nada de guerras, nada de mentes calientes. Por su parte el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Jaime Durán, le pidió al presidente Iván Duque que convoque de manera urgente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Creo que el momento que se está viviendo con el tema de Venezuela amerita que no solamente estemos tramitando las posiciones del gobierno, sino las posiciones de todo el Estado colombiano. Los senadores hicieron además un llamado a los colombianos para seguir apoyando el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.